De esta forma comenzaban este jueves en Olalla sus fiestas patronales en honor a San Lorenzo. Las notas de la charanga fueron reuniendo a todos los vecinos a su alrededor, después de los primeros bailes. Llegó el momento del pregón. La comisión de fiestas tuvo una emotiva mención a aquellos vecinos que ya no están y también pusieron un toque irónico al entregar su primer premio pilón. Le vamos a dar este premio especial al talento de Calamocha y así se verá galarunado, pues a lo mejor el año que viene nos ayuda y nos da más dinerico. Una vez que lanzaron el chupinazo. Dieron por iniciadas las fiestas y personas de todas las edades siguieron a la charanga en su recorrido por el pueblo. Pues para mí mi pueblo es lo más importante porque es donde mejor me lo he pasado siempre desde pequeña y para mí es una fecha donde nos juntamos todos los amigos. Las fiestas de Olalla son muy buenas porque estamos todo el pueblo con ellas. Y aunque no tenemos mucho dinero, trabajan todo el año para poder conseguir estas fiestas. Unas fiestas en las que hasta hoy han tenido jamonada, parque infantil, campeonato de guiñote y de ajedrez, fiesta de la espuma, bailes y bingo. Son tres días que son muy intensos ya de por sí y lo único que hacemos es repetir actos que a la gente les gusta y que han calado en el pueblo, entonces lo único que sí que intentamos es que salgan en nuestra medida las posibilidades un poquito mejor. Y todavía les falta por disfrutar del último día, el sábado, cuando les esperan juegos tradicionales, bermú, campeonatos de petanca y de birlas, zumba, disfraces, una gran longanizada y una fiesta ibicenca con la música de la orquesta.